¡Adiós! y así es, 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 amigos, que los comunicanos de redes sociales, que somos Biscotecta Polonía, acá hay la idea de su rojo, que Biscotecta Polonía, el lugar entre los que con los eventos, los que nos asumimos, es Biscotecta Polonía, gracias a ellos, gracias a todos, somos Biscotecta Polonía, vamos, ¡Legarles con una buena! ¡Esto es Biscotecta Polonía! ¡Legarles con un coro y cemento! ¡Noche de Halloween! Bueno, señoras y señores, ¿se lo sento con sus DJs? ¿Los maestro está con nosotros, sentirete pintado, ¿D.A.I. Lugui? ¿Li, B.A.I. está con nosotros, ¿D.A.I.? ¡Legarles con un coro y cemento! ¡Legarles con un coro y cemento!